Ya os hemos dicho muchas veces que Mazda parece nadar siempre a contracorriente del mercado, desafiando a las normativas. ¿Por qué? Pues porque hace unos meses presentaba el Mazda CX-60, ya lo estuvimos probando, pero en aquel caso con una versión híbrida enchufable de 327 caballos. Recuerdo que este modelo es un SUV de tamaño medio grande. Hoy, estad muy atentos porque vamos a probar un nuevo motor que va a dar mucho que hablar. Se trata del nuevo E-Sky Upseat D. Y sí, en 2023 Mazda se ha lanzado a la aventura y ha puesto a la venta un motor turbodiesel de, ojo al dato, nada menos que 3,3 litros y 6 cilindros desarrollando potencias de 200 y 254 caballos. En esta presentación vamos a hacer unas cuantas rutas y vamos a comprobar los consumos de combustibles porque la marca dice que son muy ajustados. Veremos si esto es verdad. Así que nada, nos ponemos en marcha y vamos al lío. Bueno, pues acabamos de iniciar la ruta. Acabo también de restablecer los consumos y el cuenta kilómetros parcial y vamos a ver cuánto gasta este motor diésel en una conducción real. Mientras tanto, mientras recorremos los primeros kilómetros, vamos a aprovechar para repasar toda la parte técnica de este diésel tan poco común hoy en día. ¿Y por qué es una mecánica poco habitual? Te estarás preguntando. En primer lugar, porque no es un motor pequeño de 4 cilindros. Este modelo utiliza un 6 cilindros en línea colocado en posición longitudinal con, agárrate, nada menos que 3,3 litros de cilindrada. No estoy de broma, repito, Mazda ha desarrollado un nuevo motor diésel 3300 turbo de 6 cilindros y lo ha lanzado en 2023 para el mercado europeo. Además, se ofrece con dos niveles de potencia y dos sistemas de tracción. Por cierto, todas las versiones son automáticas con cambio de 8 velocidades. También es microhíbrido a 48 voltios y este pequeño apoyo eléctrico no solo le permite ahorrar unas décimas de combustible y también contaminar un poquito menos, sino que además nos permite llevar el distintivo eco de la DGT en el parabrisas delantero. La opción menos potente de este 3.3 diésel declara 200 caballos entre 3.000 y 4.200 revoluciones por minuto, además de un par motor de 450 Nm entre 1.400 y 3.000 vueltas. Siempre se vincula a la tracción trasera. Acelera de 0 a 100 en 8,4 segundos y su velocidad máxima es de 212 km por hora. El consumo medio homologado es de apenas 4,9 litros a los 100. Por su parte, el más potente desarrolla 254 caballos a 3.750 vueltas y un par máximo de 550 Nm entre 1.500 y 2.400 vueltas. Según su ficha, puede hacer el 0 a 100 en 7,4 segundos, un segundo menos que en el menos potente, y alcanzar los 219 km por hora. En este caso, hablamos de tracción 4x4. Su consumo medio en ciclo WLTP es de 5,3 litros a los 100. ¿Serán reales estos datos? Dicho lo anterior, ahora mismo estamos probando la versión menos potente, la de 200 caballos con propulsión trasera. De los consumos hablaremos un poquito más adelante, cuando ya estemos llegando a la parte final de la ruta. Centrándonos en el funcionamiento del motor, la verdad es que nos estamos llevando una buena sorpresa. Es un diésel, pero salvo en aceleraciones muy intensas, el ruido del motor se camufla, digamos, bastante bien. Este coche está bien aislado, notándose el empeño de Mazda por mejorar el placer de conducción y el confort. En la jornada de hoy, sí hemos notado ciertos ruidos aerodinámicos, pero creo que son debidos al viento racheado que estamos teniendo. ¿Qué hay de la respuesta del motor? Si tenemos en cuenta que es un coche bastante grande y pesado, recuerdo que está alrededor de los 1.900 kilos, yo diría que es una respuesta normal, buena, correcta. Es cierto que se nota además un motor muy contundente, que tiene bastante cilindrada, porque en la zona media y baja del cuentavueltas empuja con valentía. No nos olvidemos también que tenemos 153 Nm de apoyo extra, que vienen de la parte eléctrica del sistema microhíbrido a 48 voltios. El cambio automático de 8 marchas funciona bien, con suavidad, y tiene la tendencia de llevar al motor en la zona bajita, en la zona óptima de funcionamiento, donde será más eficiente. Pero si aceleramos con contundencia, tarda poco en bajar 2, 3 o 4 marchas, las que sean necesarias para llevarlo a la zona alta, y así ofrecernos una respuesta más directa, más potencia. Lógicamente, pues, oye, no es el cambio más deportivo ni el más rápido, pero lo importante en un coche con este planteamiento es que funcione con suavidad. Además, con este selector de la consola central, podemos pasar de un modo de conducción a otro. En la versión de 200 caballos y propulsión trasera, tenemos un modo normal y la opción Sport, que, lógicamente, pues, incrementa un poquito la respuesta, la hacen un poquito más directa, y la caja de cambios, pues, lleva el motor un poquito más alto de vueltas. En las versiones 4x4 con 254 caballos, además, se añade un programa específico off-road. Como decíamos, este motor es microhíbrido. Un aspecto muy destacable es que, como justamente ahora mismo, en determinadas circunstancias apaga por completo el motor diésel y funciona solo con el apoyo eléctrico, con el pequeño apoyo eléctrico. Esto, pues, lógicamente, sirve para ahorrar un poquito de combustible, pero lo mejor de todo es que el conductor, si no está pendiente justo en ese momento del cuenta revoluciones, no se entera de si el motor térmico, el motor diésel, está apagado o encendido, porque la transición es realmente imperceptible. Ahora sí, vamos con el apartado de consumos. Ya hemos recorrido un poquito más de 90 kilómetros con el Mazda CX-60e Skyactiv-D de 200 caballos, que recuerdo es la versión que también se asocia obligatoriamente a la propulsión trasera. Según el ordenador de viaje, en esta ruta en la que se ha combinado autopista, carreteras un poco reviradas con diferentes alturas, con subidas y bajadas de puertos, y además un poquito de ciudad, como estáis viendo ahora, el consumo se ha situado en 5,8 litros a los 100. Después hemos podido hacer otra ruta, en este caso con el motor de 254 caballos y tracción a las cuatro ruedas. En este caso, el viaje ha sido un poquito más de 100 kilómetros, pero la mayoría del recorrido ha transcurrido por autopista y circunvalaciones, que siempre favorecen más tener unos buenos consumos. En ese caso, el consumo se ha situado, según el ordenador de viaje, en 5,4 litros a los 100. Cuando todos decían que los motores diesel no tenían margen de mejora, llega Mazda y te sorprende. Ya habéis visto los consumos realmente ajustados en todo tipo de circunstancias, y eso que no es precisamente un vehículo pequeño. Por comparar, es un modelo de la talla del Audi Q5, BMW X3, Mercedes GLC o Volvo XC60. ¿Y qué hay de los precios? El Mazda CX60 diesel más barato está disponible desde unos 48.700 euros. Recuerdo que es la versión de 200 caballos con propulsión trasera. Tendremos que desembolsar unos 53.800 euros si queremos el de tracción a las cuatro ruedas con 254 caballos. Recuerdo que también tenemos disponible el PEG, el híbrido enchufable, por alrededor de unos 52.000 euros, aunque podemos acogernos al plan Moves del gobierno. Y esto ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, como siempre, por favor, dale al like, suscríbete al canal y todas las dudas en los comentarios que estaré encantado de responderte. Nos vemos en la siguiente.